cada día se fabrican telescopios más grandes cada día más usuarios tienen potentes telescopios y cada día la tecnología avanza más y porque no podemos ver o fotografiar las misiones lunares mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta es una de las consultas que recibo más habitualmente si cada día utilizamos equipos más potentes y tecnológicamente más avanzados como es que a día de hoy todavía no podemos ver o fotografiar las misiones lunares será que no llegaron vamos a averiguarlo antes de seguir stop este no es un vídeo para fomentar nada relacionado con las teorías de la conspiración en este canal hablamos sobre fotografía naturaleza y ciencia y siempre todo puede tener una explicación científica desde la llegada a la luna en el año 1969 por el apolo 11 los niños jóvenes y no tan jóvenes hemos soñado con el espacio el universo y las misiones espaciales muchos como yo hemos crecido fascinados por la exploración espacial y a día de hoy seguimos oteando el universo a través de nuestros telescopios intentando desentrañar sus misterios sin embargo la luna recibió al último ser humano en el año 1972 y desde entonces ha sido la gran olvidada del sistema solar desde 1969 hasta 1972 a la luna llegaron un total de seis misiones lunares y por su geografía caminaron un total de 12 personas todas estas misiones tuvieron que abandonar numerosos instrumentos y voluminoso equipo equipo que se conserva tal y como lo dejaron en el momento de emprender el regreso a casa entonces si desde el año 1972 nadie ha regresado pero sí que sabemos que allí se abandonó gran cantidad de equipo por parte de las misiones lunares como es que a día de hoy con los nuevos telescopios y el avance de la tecnología no hemos enfocado a esos puntos de alunizaje para zanjar de una vez por todas la polémica sobre si realmente el hombre llegó a la luna o no pues para averiguarlo simplemente tenemos que recurrir a las matemáticas mi equipo planetario actual este que te muestro en pantalla me ha permitido capturar fotografías como éstas pero que me permitiría capturar este equipo si lo dirijo hacia la luna para calcular la resolución límite de mi equipo podemos aplicar la fórmula de dow si dividimos 116 entre la apertura del telescopio obtenemos la resolución límite del equipo en arcos segundos en este caso 116 entre 150 igual a 0,773 arcos segundos de resolución si yo sé que la luna un arco segundo equivale a 186 kilómetros sobre su superficie lo tengo muy sencillo simplemente tengo que hacer una regla de tres según estos cálculos los detalles más pequeños que mi telescopio me permitiría ver y fotografiar sobre la superficie lunar tendrían un tamaño de aproximadamente un kilómetro y medio pero ojo esto sería con una colimación absolutamente perfecta y una atmósfera completamente estable unas condiciones que son imposibles de reproducir por lo tanto podríamos decir que la resolución máxima que me puede permitir en la práctica mi equipo en observación y fotografía lunar estaría en detalles de en torno a dos o tres kilómetros aproximadamente y ya me parece una barbaridad teniendo en cuenta que estamos fotografiando un objeto que se encuentra a una distancia media de 384 mil kilómetros vale pero mi telescopio no deja de ser un telescopio de aficionado además de tamaño medio los hay mucho más grandes seguro que con un telescopio bastante más grande como el de 1,23 metros de calar alto que tuve la ocasión de probar a principios de diciembre sí que podemos llegar a ver las misiones lunares verdad o no pues vamos a comprobarlo en este caso la fórmula de dow se queda de la siguiente manera 116 entre 1230 esto nos da 0,094 arcos segundos de resolución y después de hacer los cálculos correspondientes vemos que con este telescopio podemos llegar a ver detalles en el entorno de los 200 metros pero una vez más esto sería en condiciones imposibles de reproducir en la práctica este telescopio nos daría una resolución en detalles lunares en el entorno de los 300 o 400 metros sigue siendo una resolución inferior a la que necesitamos para llegar a ver los objetos de las misiones lunares vale pero el telescopio de 1,23 metros de calar alto no deja de ser un telescopio pequeño vamos a ir a por todas vamos a irnos al gtc el telescopio más grande del mundo seguro que con su apertura de 10,4 metros y su distancia focal de 169 metros sí que podemos llegar a fotografiar definitivamente las misiones lunares verdad vamos a calcularlo 116 entre 10.400 esto nos da 0,011 arcos segundos de resolución y esto quiere decir que con él podríamos llegar a resolver detalles sobre la superficie lunar en el entorno de los 20 metros pero que en la práctica y con una atmósfera por encima se nos quedaría en el entorno de los 50 o 100 metros sigue siendo insuficiente para poder ver todos estos instrumentos vale en todo momento hemos hecho estos cálculos con telescopios que se encuentran dentro de nuestro planeta por lo que la atmósfera no nos permite llegar al máximo de resolución que nos podría dar su óptica pero fuera del planeta también tenemos algún telescopio no tenemos el telescopio espacial javel podría llegar el telescopio espacial javel a fotografía en las misiones lunares 116 entre 2.400 milímetros de espejo que tiene esto nos da 0,0483 arcos segundos de resolución y según los cálculos el javel desde fuera de la tierra y con un espejo primario de 2,4 metros nos puede llegar a resolver detalles sobre la superficie lunar en el entorno de los 90 metros y en este caso sí que se trata de una resolución exacta porque el javel no tiene una atmósfera por encima que el estorbe pero si tenemos en cuenta que el objeto más grande que dejaron todas las misiones lunares sobre la superficie lunar es el módulo de aterrizaje que mide en el entorno de los 10 metros sigue sin ser suficiente para poder fotografiar un objeto de este tamaño sobre la superficie lunar necesitaríamos utilizar un telescopio de 25 metros de apertura y estamos hablando de resolución máxima esto quiere decir que este objeto se mostraría en las imágenes como un puntito un píxel no podríamos ver ningún tipo de distintivo que verdaderamente nos indicase que lo que estamos viendo es el módulo de aterrizaje así que la polémica seguiría servida sin embargo tengo que decirte que las seis misiones lunares ya están fotografiadas pero no desde la tierra sino desde la propia órbita lunar por la sonda lro lunar reconnaissance orbiter una sonda que se encuentra orbitando nuestro satélite y que nos ha proporcionado el mapa geográfico lunar más detallado de la historia un mapa al que además tenemos acceso totalmente gratuito a través de google maps y en el que podemos entretenernos un buen rato buscando el punto exacto de alunizaje de cada una de las seis misiones apolo y y Gracias por ver el video. Así que no, no hay ninguna conspiración detrás ni ha sido por falta de ganas de fotografiar estos puntos de alunizaje. Es que simplemente a día de hoy seguimos sin disponer del telescopio y la tecnología necesaria para poder fotografiar desde tierra estos lugares de alunizaje. Sin embargo, la sonda LRO ya se ha encargado de hacer este trabajo por nosotros y además de proporcionarnos el mapa geográfico lunar más detallado que hemos visto hasta el momento. Te recuerdo que en Natural Portraits somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también lo eres y todavía no estás suscrito, ya estás tardando. Suscríbete y no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo el domingo que viene puntuales con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. Adiós.